¿Cómo están amigos de SMC Noticias México y Argentina, Globation Europa y nuestro país? Y también ABC Noticias del querido país azteca, informándoles como siempre a Juan Pablo Peralta desde Buenos Aires con toda la actividad que ocurre a pocas cuadras de aquí en Casa Rosada, pero hoy convocados por el Parlamento Nacional. El Congreso, como lo conocemos nosotros aquí enfrente, en obras desde hace tiempo, pero que hoy tenía una actividad más que importante y que era nada más y nada menos que aprobar la ley ya de emergencia alimentaria. Había obtenido amplia mayoría con media sanción en diputados, había habido una importante movilización. Hoy también acaba de concluir porque fue rápida, fue tratando de evitar cualquier tipo de hechos sustancial de violencia que no se dio hasta ahora y que el propio candidato, inclusive del Frente de Todos, de la oposición Alberto Fernández, había reclamado a través de los medios que no le parecía que fueran momentos con esta tensión social para estar por ahí mucho tiempo en las calles. Así que fue rápido todo, ya la gente del gobierno de la ciudad está limpiando la zona, liberada las calles. Y hubo dos ausencias en este tratamiento express de la emergencia alimentaria importantes. Una vez la expresidenta, expresidenta ya de la nación, en dos periodos, Cristina Fernández de Kirchner, que en pocas horas volverá desde Cuba, en La Habana, donde está siendo tratada un tratamiento médico que lleva adelante su hija Florencia Kirchner. Y el otro fue, nada más y nada menos, quien fuera jefe de la bancada del kirchnerismo durante los 12 años que estuvo en el poder. Nos referimos a Miguel Ángel Puchetto, luego pasado al bando oficialista, de opositor, pasó un poco, pocas horas al oficialismo y candidato a vicepresidente con Mauricio Macri por Juntos por el Cambio, que sigue siendo obviamente la alianza que está gobernando todavía el país, la alianza Cambiemos. La justificación del sector que trabaja de prensa alrededor de Pichetto fue que tenía actividades de campaña. Lo cierto es que, bueno, ahora va a haber que tratar desde el gobierno nacional cómo van a hacer estas partidas. Se habla de unos 8 mil millones y 10 mil millones de pesos que tendrán que derivar seguramente, algunos critican esto de obras que quedarán paradas, pero bueno, acá la urgencia la tiene ahora la comida, la alimentación de los argentinos, aquellos donde no está llegando el pan y los alimentos básicos de la canasta de alimentos, que aumenta día a día, como les vengo contando, y que cada vez es más complicado para el propio Mauricio Macri. Hubo reuniones hace horas para la campaña que va a llevar adelante el actual presidente. Para eso sí han determinado fondos en las 24 provincias argentinas, para la campaña política hay dinero. Una campaña política que difícilmente pueda dar vuelta el oficialismo, pero bueno, es el juego de la democracia. Lamentablemente es que ahí también se dispensan fondos que luego, cuando se reclaman desde los sectores más empobrecidos, hablamos de más del 35% de pobreza, unos 14 millones de argentinos que están bajo esa línea, que no pueden acceder a una vida digna, que viven en ranchos, como le decimos aquí, en zonas alejadas de urbes como la ciudad de Buenos Aires, pero también en la propia ciudad, donde hay como se los denomina aquí antes barrios de emergencia, ahora villas miserias, que fueron un poco urbanizadas por el jefe de gobierno de esta ciudad, también de Cambiemos, Horacio Rodríguez Larreta, pero que bueno, obviamente siguen en situación de pobreza y en muchos casos extrema, con todas las cosas que transcurren alrededor de eso, las adicciones, la desnutrición, los problemas sanitarios, enfermedades, gente muy joven que está perdiendo la vida por cuestiones que podrían ser tranquilamente evitables. Así que esa discusión siempre entre la política, la estructura y el dinero que lleva a solventar ese aparato, que obviamente tiene que ver con la democracia, nadie va a estar en contra de ese proceso, pero habría que ver la forma de reestructurar un poco esos gastos. Un senador o un diputado nacional gana por encima de los 250.000 pesos, el propio Miguel Ángel Pichetto, la propia senadora Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, Pichetto quien ha sido quien ha ido con ataques muy duros contra las organizaciones sociales, ha dicho que son gerentes de la pobreza, que son los movimientos sociales multinacionales que administran la pobreza, habló de pobrismo, todo con un grado muy despectivo. Sin embargo, él es un empleado del Estado, un funcionario que ha llegado al Senado por elecciones y que cobra un sueldo que se le paga de parte del Estado argentino, que somos todos nosotros. Sin embargo, bueno, ha tomado esta postura un poco, no un poco, bastante dura. Inclusive supera la de los propios dirigentes de la alianza gobernante, de la coalición que integra la Unión Cívica Radical, con su aparato electoral, y por supuesto el PRO, un partido más vinculado a la ciudad de Buenos Aires, con mucho, también, con mucha potencia en la provincia de Córdoba. Pero que bueno, va a tratar de hacer esta campaña en pocos días, unos 30 días aproximadamente, visitando las provincias o los lugares donde puedan mantener el caudal de votos que por lo menos han tenido en la última elección, hablamos de unos 8 millones de votos. Pero como verán, todo muy difícil porque la situación económica, día a día, se sigue complicando. Empiezan a circular rumores, que hay que tener cuidado con ellos, porque acá en Argentina hubo un corralito, como se lo denominó, que era impedir que los ciudadanos pudieran comprar una determinada cantidad de dólares, o lo peor que pasó en ese 2001, que quitaran, sacaran los ahorristas, sus fondos de los bancos argentinos y, por supuesto, internacionales. Así que todos recordarán a la gente con las cacerolas golpeando las persianas bajas de los bancos, que se llevó después todo ese conflicto social, alrededor de 35 muertes, nadie quiere que ocurra eso. Entonces, ahora estos rumores que circulan de que podría volver a achicarse la brecha para comprar dólares. Recuerden todos que en el último proceso del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se hizo un cepo, también se achicó la venta de cantidad de dólares a la que podían acceder los argentinos. Ahora está en 10.000 dólares por persona física, se lo podría bajar a la mitad. Todo esto genera conflictos. La venta de inmuebles, por ejemplo, aquellos que ya habían firmado documentos para hacer esas operaciones, ahora quedan detenidas porque nadie puede extraer más de 10.000 dólares. Otro hecho que yo les vengo comentando siempre, que no se da ni en México, que no se da en Brasil, que no se da en varios países del mundo, casi en ninguno, salvo Ecuador, que tiene una economía dolarizada, y algún otro más. Aquí la economía es en pesos, pero todo está medido en dólares. Así que las propiedades también forman parte de ese esquema, que nos juega absolutamente en contra. Si ustedes vieran lo que vale una propiedad aquí en la República Argentina, verían que muy pocos tienen acceso a ellas. Por eso, bueno, hay inclusive una situación crítica con quienes accedieron a créditos hipotecarios que otorgó el gobierno. Hubo unas 200.000 personas que hoy no están pudiendo pagar esa cuota y que están haciendo reclamos para que surjan a ley. Hay todos problemas a los que va a tener que encaminar el próximo gobierno, sea que pueda renovar, es muy difícil la situación, dar vuelta a esa elección, Mauricio Macri, o el propio Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Así que esto no se va a resolver solamente el 10 de diciembre. Pero ahora lo importante es la inmediatez. Llegar al 10 de diciembre sin problemas, por eso se destinan estos 8.000, 10.000 millones de dólares, exclusivamente partidas que van para alimentos. Y repito, algunos cuestionan desde diversos sectores que hay que detener obras que tienen que ver con infraestructura y demás, pero bueno, es triste. Nunca es triste la verdad, lo que no tienes remedio, dice una canción de John Manuel Serrat, y es así, es así. Lo relevante y lo importante es aquí ahora tratar de que nuestros chicos, principalmente, coman y coman bien. Están bien nutridos, porque son, como se dice siempre, parece algo remanido, pero es la verdad, el futuro de la República Argentina. Así que sale la ley, en las próximas horas, el jefe de gabinete, Marco Espeño, también muy cuestionado dentro del propio oficialismo, tendrá que firmar y ver de dónde sale ese dinero para que ya las partidas vayan un poco más rápidas, sin tener que hacer llamados a licitación, y que estos alimentos empiecen a llegar a merenderos y comedores de escuelas, los que administran las propias organizaciones sociales, y también, por supuesto, la Iglesia Católica. Pichetto también había estado muy duro, muy crítico, siendo que él mismo ha dicho que él no estuvo participando del gobierno por esa meta que se había puesto Mauricio Macri cuando asumió en 2015, de pobreza cero, la revolución de la alegría como eslogan, él no se hizo cargo de eso. Sin embargo, ahora ha cuestionado duramente, desde adentro, de Cambiemos, a la Ministra de Desarrollo, Carolina Stanley, por dar justamente planes sociales, que son de nada más que 7.500 pesos, para aquellas personas que están sin trabajo, y que desarrollen actividades a través de competitivas, así como limpiar las calles, cartonear, como decimos acá, es decir, juntar el cartón que queda como resuidio, la basura, y rescatar aquello que pueda ser reacondicionado, ¿no? Pero lo cierto es que muy duro Pichetto con la Ministra de Desarrollo Social, y con un discurso público también que llama un poco a la violencia, no vamos a evitar la palabra. Ahora, chisporroteos permanentes, vamos a ver si ese personaje que ha montado de duro, cercano, inclusive muchos dicen en la imagen de Bolsonaro, tiene algún predicamento dentro del sector del núcleo duro de Cambiemos. Algunos, desde adentro del oficialismo, dicen que ese discurso, en vez de sumar votos para Mauricio Márquez, al contrario, espanta gente, porque la situación es muy, muy, muy grave. Así que vamos a seguir informando desde aquí, hoy un día de sol, con toda esta importante movilización que acaba de concluir en Buenos Aires, pero que va a seguir dando novedades en los próximos días, y obviamente nosotros estaremos desde aquí para contarles todo, todo lo que acontezca. El cariño mío para todos ustedes.